¡Eh! ¡Eh! ¿Nos vamos al campo a correr un poquito? ¡Eh! 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 ¿Qué te pasa, Alaniz? Ríete, que no puedo reír tampoco. No, no te puedes reír, tío. ¿Por qué no? Porque estoy hablando yo, tío. Bueno, es una gracia, tío. Alaniz, hay que pasar el valor al equipo. Tienes razón. Si te lo están diciendo, ¿vale? Tienes razón. ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. Ya, ya. ¿Cómo? Yo me voy. No, no, un capitán no se va. Alaniz, estás fuera del partido. Yo no puedo salir. Yo vine a jugar al fútbol con un gran hermano y no tengo ganas de estar acá. No, no estoy bien yo, no estoy bien. Acá no me estoy divirtiendo ya. Estoy fastidioso. Eh... Y eso me hace mal a mí, al equipo. No se te ocurra tirar a la bola. ¡Tincho! ¡Tincho! ¿Qué? Estás lesionado. Eso no se hace. ¡Eh, Chey! ¿Qué? 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 ¡Eh, Chey! Esto es joda, eh. ¿Qué? ¿Qué? Igual el lunes me voy, así que... ¡José! ¡Hola! ¿Peledito estáis bien? No. ¿Cómo no? ¿Por qué? No sé, porque ya me aburrí. Sí. Mi amor, ¿te quieres volver? Sí. Ya tenemos pensado con dos compañeros más y nos vamos a ir. Si me pudiera ir hoy, me iría hoy. ¿Estáis comportándose como profesionales? ¿Cómo? Una mierda. Como profesionales. Está todo el día fastidiando a los compañeros, a gente que no se mete con nadie. Todo el día fastidiándoles. El día fastidiando a los compañeros. Es un placer que se cae. Acá se hace falta pegar, eso se hace y se cae. ¿Pero él te pegó? ¿Eh? Yo agarré y me lo empujeé. A mí la última vez te pegó. Y ahí se cagó. ¿A Danilo, quieres eso? ¿Qué es lo que quiero hacer? Se lo doy a ti. ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo! ¡Te rompo todo! Te aviso, te rompo todo, en serio. Te aviso. Lo voy a quedar todos los huesos. ¿Dámelo? Lo voy a quedar conmigo. La nominación yo pensé que estuvo mal, así que... Estoy muy tranquilo. ¡Aplausos!